No puedo dormir Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí Hasta que un día de repente pasa algo Que te recuerda a quien eras Yo no soy un delincuente No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido Esta es mi celda, y aquí se hace lo que yo digo ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta Tarde o temprano vas a estar igual que yo Mira, acércate Usted no es como ellos Estamos en una democracia ¡Arriba, clope! Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha El derecho de todo preso es fugarse Quiero que me apuntes al sindicato ese Quiero salir de aquí ¿Qué quiere? Un motín No le importamos a nadie Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general Este país es para los hijos de los dueños ¡Arriba, arriba! Si el país va a empezar de cero, nosotros también Yo te creo Nada va a cambiar Vamos a fugarnos Nos encierro ahí fuera, hijos de puta Olvídame, prenda mía Quiero un cuchillo más fuerte Para quitarme a mí la vida ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!